¡Qué pasiones, papirrinas y pantuflitas! Me llamo Alejandro y el día de hoy quería platicar con ustedes de Tesla. La razón por la que hoy quiero platicar con ustedes de Tesla es simplemente porque yo creo, basado en toda la información que estoy viendo, en todos los escándalos, en todos los artículos que leo, que Estados Unidos quiere que Tesla falle. 100% es lo que parece. Ahora, muy importante, no generalicemos jamás, no digamos todos los americanos quieren que Tesla se vaya a la chingada. No, es muy importante saber eso. Pero en general así es. Permítanme demostrarles con un par de puntos que tengo preparados de por qué quieren los estadounidenses que Tesla falle. Bueno, yo creo que para entender todo bien siempre tenemos que empezar desde el principio. Hay mucha gente que no sabe esto, pero todo el mundo cree que Tesla solo es una compañía de coches. Están muy equivocados. Tesla es una compañía de tecnología que además también tiene una compañía de producción de coches. Ellos están usando la compañía de producción de coches como publicidad. Jamás lo han dicho y jamás lo van a decir, pero es lo que es y también es el testing para todo lo que hacen. Lo que el modelo de Tesla es, es básicamente proveer la nueva infraestructura para el futuro. Y toda esa nueva infraestructura es eléctrica, porque nos dimos cuenta que estamos descagando el planeta con cómo usamos la gasolina, cómo usamos el petróleo, cómo usamos el diésel, todo. Y a la cabeza de este escándalo, obviamente tenemos que platicar de la persona responsable de esta compañía. Esa persona se llama Elon Musk. Estoy seguro que ustedes conocen muy bien a Elon Musk, están muy familiarizados con él, pero él es un hombre de negocios que vino de Sudáfrica a Estados Unidos a perseguir ese sueño americano, ¿no? El que todo el mundo puede. Él es uno de los responsables de PayPal. Entonces, cuando ellos vendieron PayPal, Elon gastó todo su dinero en Tesla, en SpaceX, en todas estas nuevas compañías que hoy se conocen como Tesla y SpaceX. Y lo más cabrón de Elon Musk es una persona que está aquí para cambiar al mundo completamente. Y nosotros de este lado estamos criticándolo y pegándole en la cara si pudiéramos, porque nos está intentando ayudar. Y lo que queremos platicar hoy es de lo importante que es poder apoyar a gente así, que van a cambiar el mundo, que van a hacer nuestra vida mejores, en vez de traerlos al piso y destruirlos, como están intentando hacerlo inconscientemente acá con Tesla y con Elon Musk. Entonces, ¿qué es lo que le está pasando a Tesla? ¿Qué es lo que le está pasando a Elon Musk? ¿Y por qué estamos hablando de él? Estamos hablando de él porque todo el mundo en las noticias quieren destruir o a Tesla o a Elon Musk, de la manera que sea. Y ahora sí que estos vienen de todos lados. Vienen del mundo financiero, viene del mundo de los coches, viene del mundo del petróleo, viene el mundo de la tecnología. Viene de todos lados y no tiene sentido. Ahorita lo que quiero hacer es darle un par de ejemplos para que ustedes entiendan qué mercados y por qué quieren que falle Tesla. Para que podamos entender y salirnos de esa mentalidad tan pinche oscura e ignorante que tenemos, que nada más leemos un encabezado y decimos, ¡A huevo! No es así, tenemos que entender toda la historia y esto es muy importante, sobre todo por lo que significa para nosotros hoy. Y si nos ponemos a ver quiénes son las compañías en general que quieren acabar con Tesla y con Elon Musk, nos podemos dar cuenta de quiénes son los que de verdad quieren detener el progreso en el mundo. Entonces, vamos a empezar una por una. Ahí les va, tenemos un ejemplo. General Motors, una compañía que ha estado en negocio, o sea, ha estado en negocio por cuántos años? Literalmente más de 100 años a este punto. Ahí les va un dato curioso que no sé cuánta gente vaya a saber. En el 2003, GM sacó un coche que se llama el EV1, que era su primer coche, la primera alternativa a lo que es todo el petróleo y la gasolina. Lo sacaron poca madre, ¿no? Ellos mismos, después de que sacaron como 20 coches, llamaron a todos los dueños y dijeron, wey, hay algo mal con el coche. Lo llevaron de vuelta y los destruyeron todos y les dieron la lana de vuelta a los que les quitaron el coche. Ellos mismos destruyeron este proyecto en el 2003. De eso fue que los fundadores originales de Tesla, los dos, antes de que Elon llegara, fue que dijo, wey, estos weyes están destruyendo lo que nos va a salvar en el futuro. Y esto fue antes de que todo el mundo empezara a hablar de cómo se está calentando el mundo y todo eso. O sea, tienen que ver la visión. Y dijeron, no podemos dejar que esto pase, no podemos dejar que GM destruya lo que nos va a salvar. Tenemos que hacerlo nosotros. Esta gente de GM se caga de risa diario de Elon Musk cuando GM vale 48 billones de dólares, que es un número muy respetable, pero ha estado en negocios por 100 años. Tesla hoy vale más de 50 billones de dólares. Así es, 2 billones de dólares más que GM. Eso quiere decir que Tesla es la compañía o tiene el valor más grande de todas las empresas de coches en Estados Unidos. Ahora, pónganse a pensar, si la gente de General Motors hubiera sido inteligente y hubieran sacado ese coche y hubieran salido tal cual y desarrollado la tecnología al punto que está hoy, ¿su compañía no valdría el doble, no valdría 100 billones si hubieran tomado el mercado de Tesla? Pero el pinche imbécil este que está hablando acá como si Elon Musk fuera un pendejo, que él suena como un pendejo hablando, no se da cuenta de lo que está diciendo. No se da cuenta que podemos ver que él tiene 200 mil empleados y vale menos que Elon Musk cuando Elon Musk solo tiene 47 mil empleados y vale más. Ya el mundo ha cambiado y estos pinches dinosaurios no les gusta el cambio y lo que cambie lo quieren destruir, entonces ellos son una. Las compañías de petróleo son obviamente el número 2. ¿Qué compañía de petróleo quiere que los coches eléctricos no usen petróleo? Ninguna, ninguna. Literalmente todos quieren acabarla. Exxon Mobil. Los nombren, son compañías enormes que literalmente dijeron, güey, aquí estamos, nunca vamos a cambiar. La gente que maneja esas compañías tiene 80, 90 años literalmente y les vale madres el cambio, les vale madres lo que le está pasando al mundo y todo. ¿Cómo esperamos que esta gente, que es una pasada de verga, que sabe perfectamente lo que le está pasando a nuestro planeta, quieran venderte el petróleo en vez que el coche eléctrico? ¿Cómo puede ser que ellos tuvieron todo el tiempo y saben que todo el futuro y todo este mundo sobrevive a base de infraestructura? Siempre y cuando tú provees la infraestructura a la gente, va a ser multimillonario. Carlos Lima es dueño de todas las carreteras de los celulares de todo en México, o mínimo era cuando yo vivía ahí. Sé dueño de eso y vas a ser el güey más pinche rico del mundo. Tienes compañía de petróleo, no pudiste comprar una compañía eléctrica y no lo hicieron y siguen empujando su propia agenda. ¿Qué te quiere decir esto? Estos dinosaurios inútiles lo único que quieren es dinero y que nosotros nos moramos de cáncer todos, que se vayan a la chingada. Entonces, cuando estén leyendo una publicación o viendo un video que tiene un anuncio que tiene que ver con petróleo, ellos van a tener que hablar mal de Elon Musk y de Tesla porque les va a quitar la chamba en el futuro. El siguiente es las publicaciones del mundo del automovilismo. ¿Cómo pueden tirarle tanta mierda a Elon Musk? Y es imposible entenderlo. Y ahí les voy a un ejemplo muy claro. En el pasado habían dos compañías que en paralelo crecieron al mismo tiempo, Tesla y una que se llamaba Fisker. No sé qué tanto conozcan de Fisker, entonces ahí les va la historia rapidísimo. Tesla empezó en el 2003 y Fisker empezó en el 2007. Tesla, y por lo que todas las publicaciones estaban mega emputadas con los dos, con Elon Musk y con Fisker, el güey, era porque se estaban llevando dinero del Estado para crear estos coches. ¿Cómo le vamos a dar en California a la lana a este cabrón para que invierta en tecnología que nos va a salvar? No, 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 que se va a la verga. No, no, no. Es básicamente lo que todo el mundo estaba diciendo. Y entendido, hay un escepticismo muy cabrón porque no le crees a nadie que puede hacer lo que te está diciendo. Es muy bueno ser así. Lo que sigue es lo impresionante. Después de que nadie cree lo que va a pasar, nadie lo ve venir, nada, ¿no? Elon Musk levantó 800, por ahí de 850 millones de dólares antes de que saliera públicamente con Tesla y que todo el mundo pudiera invertir fuera de inversionistas privados cuando hizo su IPO. Mientras tanto, Fisker tuvo que anunciar bancarrota y a él le dieron 1.47 billones de dólares, el doble que a Elon Musk. Y ese güey, bancarrota, lo compraron por 150 millones de dólares unos chinos para hacer su propio coche, ellos, que fue el que yo le hice el review que dije que es el peor coche del mundo. ¡A la verga! De 1.5 billones a 150 los compraron en la bancarrota. Y ahora, cada que Fisker dice que va a hacer un coche nuevo, todo el mundo le lame los huevos. O sea, no les cabe... No les cabe entera en la boca porque no pueden. Pero cuando Elon es de güey, voy a sacar otro coche. ¡Pobre pendejo, güey! Ni puedes hacer 5.000 coches a la semana. ¿Cómo tiene eso algo de sentido, cabrones? O sea, ¿cómo, cómo? Y les voy a decir por qué. Obviamente, las publicaciones de coches también están manejadas por gente. Y la gente aquí en Estados Unidos... En todo el mundo pasa esto. Nunca se han preguntado ¿qué es lo que destruye un imperio grande? ¿Qué es lo que destruyó a los romanos? ¿Qué es lo que destruyó a los aztecas? ¿Qué es lo que destruyó a los egipcios? ¿Qué es lo que destruyó a las más grandes civilizaciones del mundo? Y la respuesta es totalmente aterradora. La respuesta es ellas mismas colapsaron desde adentro. Y a lo que voy con esto es una vez que en tu civilización no tienes que pelearte por agua, ahora sí que por coger, por comer, por dormir, y está todo a toda madre, ¿qué crees que te va a empezar a preocupar? Pendejadas. Y es lo que pasa mucho. Y ahora que tengo el canal en Estados Unidos y tengo el canal en México y obviamente tengo un poco de todo el mundo, lo veo muchísimo. Se ve muy cabrón. Aquí todo el mundo la tiene tan chingón y no quiero generalizar, obviamente, pero la mayoría, todos tenemos agua, todos tenemos gas, todos tenemos televisiones, todos tenemos internet. Si no tienes dinero, el gobierno te da un pinche celular. O sea, tenemos todo menos éxito. Tenemos todo menos a nosotros. Tenemos todo menos eso. Y eso nos está rompiendo la madre a todos acá. Estamos aburridos. Queremos destruir a la gente que quiere cambiar el mundo y darnos algo mejor. Pero a la gente que solo quiere nuestro dinero, nos la ponemos en los pinches hombros y la levantamos. Y es por eso, y todas esas razones, que América quiere que Tesla se vaya a la chingada y falle tremendamente. Y con eso los quiero dejar, perros. Espero que eso jamás les pase. Si están aburridos, si están online y quieren hablar mierda, acuérdense, todo es real. No hay nada que no existe en esta vida y por favor, no hay que espantar a la gente que está aquí para cambiar el mundo. Es lo único que les pido y es lo único que tenemos que hacer, cabrones. Mantener esa gente que nos está echando la mano un chingo, subir y ser mejor todavía. Con eso los dejo, perros, porque un día ustedes pueden ser los siguientes. Me llamo Alejandro y ha sido un pinche gustote. Cuídense. 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 Gracias.